Hola a todos desde el canal A.B. Volando. Se ha publicado el primer marco de fotos de la serie ADM Farah protagonizada por Demet Ozdemery en Jinak Yurek. Los carteles de los actores principales de la serie de ADM Farah Demet Ozdemery en Jinak Yurek fueron filmados. La ambiciosa serie, que se emitirá en Fox, logró atraer la atención aún desde que se emitiera con su fuerte elenco compuesto por Frat. Tan, Sen Ankara, Lale Baar, Octai Kubuk y Mustafa Fahkran y Alisur Medli. La trama de la serie también atrae mucha atención. La serie tratará sobre Farah, Demet Ozdemery, que tiene que huir de su país y está luchando ilegalmente para sobrevivir con su hijo, inadvertidamente es testigo de un asesinato y se cruza con Tayle Khesiz, Jinak Yurek, a quien conoce la misma noche. Creo que Demet Ozdemery y Jinak Yurek encerrarán a los espectadores en la pantalla en esta serie de thrillers de amor. Estamos ansiosos por la serie que se emitirá de cerca. Me encantaría que compartiera conmigo sus valiosos comentarios sobre este tema. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal para mantenerte al día con las noticias de series de televisión, películas y revistas. Mantéñase seguro.